Seguimos compartiendo más aquí embrazadas por valores y de verdad que para mí es un honor formar parte de esta actividad apoyando lo que son los valores dominicanos que no se pueden dejar caer, no se pueden perder, tenemos que realzarlos porque los tenemos y la verdad es que el dominicano se caracteriza por eso. No lo perdamos, para eso estamos aquí y para eso vamos a seguir disfrutando con música, una música especial que a mí me encanta, es creada entre cristianos y seculares en un mismo escenario y es lo que vamos a disfrutar a continuación con ustedes, Metanoia. Metanoia. Siento que a mí no tengo más Si en tu misericordia no tengo mucho más Si en tu verdad yo tengo más Y a mí me falta cuando tú vienes a Oh, solo me es eso 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 Esta es una noche maravillosa Una noche donde la República Dominicana dice basta Y comienza a nadar con los valores A tomar acción, a hacer ruido Y a hacer un ruido bueno Pero solo basta Sin tu sonrisa tengo más Sin tu palabra yo tengo mucho más Sin tu verdad yo tengo más Nada me falta cuando tú vienes a Oh, solo me es eso 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 Vamos a unir nuestros corazones Vamos a unir nuestras mentes Porque si bien es cierto que el árbol que cae hace más ruido que el bosque que crece Cuando el bosque que crece hace ruido Se oye en el mundo entero Y esta noche ese bosque está haciendo ruido Ese bosque está despertando La República Dominicana está despertando Dile tú a él Dile tú Solo bastas 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 tú Hoy te queremos alabar, hoy te queremos adorar, hoy te queremos exaltar. Dios en gloria y majestad. Oh, solo vas a su, oh, solo vas a su, oh, Dios. Oh, solo vas a su, oh, solo vas a su. Y es que en el camino el Señor nos va enseñando, nos va mostrando la verdad, nos va abriendo los ojos ante las cosas de la vida. Así como hoy que estamos dando brazada por valores, Metanoia en particular está brazada por la perseverancia. Y brazada por la perseverancia porque nos falta eso, nos falta eso en el corazón. No es solamente ir en automático, no es solamente ir haciendo las cosas como vayan en el día a día. Es actuando a sabiendas de que todo al final va a estar bien, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Aprendí. 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 También vi que cuando un pez comienza a nadar así, si quiere uno andar, a mí y a mí. Guíame en ti, en mi anda, muestre en mí cómo llega. Guíame en mi caminar, porque quiero llegar a ti. Así que a mí me hagan, voy para ti, así que a mí a caminar. Aprendí de que adónde vayas, siempre estarás, mientras me mantenga fiel. Cuando estés, siempre estarás allí, nunca que cambie a mi amor. Guíame mi caminar, muéstrame cómo llegar, muéstrame cómo llegar, porque quiero llegar aquí. Enséñame a caminar, llegar a ti, enséñame a caminar. Cuando quieres lo que Él quiere, Él quiere lo que tú quieres. Cuando quieres lo que Él quiere, Él quiere lo que tú quieres. Cuando quieres lo que Él quiere, Él quiere lo que tú quieres. Cuando quieres lo que Él quiere, Él quiere lo que tú quieres. Cuando quieres lo que tú quieres. Cuando quieres lo que tú quieres. Cuando quieres lo que él quiere, Él quiere lo que tú quieres. Cuando quieres lo que Él quiere, Él quiere lo que tú quieres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay maldad, ni tampoco enfermedad, solo tu paz. Mucho busqué, mucho esperé, moradas en escar, yo quiero estar. En tu casa quiero habitar. En tu morada celestial yo quiero estar. En tu casa quiero habitar. En tu casa quiero estar. En tu morada celestial yo quiero estar. En tu morada celestial yo quiero estar. En tu casa quiero estar. En tu casa quiero estar. En tu casa, en tu casa, yo quiero estar. En tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, yo quiero estar. En tu casa, en tu casa, yo quiero estar. 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 de su parte. La invitación está hecha hoy para que te acerques al Señor. Tú también vivas la metanoía y comienzas a nadar con valores en la vida, en la vida diaria, no en la televisión, en la piscina. Tú con tu mamá, tú con tu hijo, tú con tu amigo, con tu amiga. Comienzas a hacer el bien. Eso es lo que quiere Dios para todos nosotros. Que nos hagamos el bien los unos a los otros. Hace mucho tiempo el Señor puso en nuestro corazón esta canción. Amén. Sedento estoy, sedento de ti, derrama tu amor, ven a mí. Sedento estoy, sedento de ti, derrama tu amor, ven a mí. Ven sobre mí, ven con tu paz. Ven sobre mí, sedento estoy de ti. Y es que cuando su Espíritu Santo se llama, Él se hace presente en ese lugar. Y en esta noche lo estamos llamando para que sea el Espíritu Santo lo que nos alinee a nosotros en el camino y en esta noche lo estamos llamando para que sea el Espíritu Santo lo que nos alinee a nosotros. Y en esta noche lo estamos llamando para que sea el Espíritu Santo lo que nos alinee a nosotros. Sedento estoy, sedento de ti, derrama tu amor, ven a mí. Sedento estoy, sedento de ti, derrama tu amor, ven a mí. cor어쁘 de ti, derrama tu amor, ven a mí, Julie, derrama tu amor, ven a mí. Y sobre mí, con tu paz, vay, sattoma tu amor, va a mí. Con tu paz, vay, sattoma du amor, ven a mí. Con tu paz, vay, sattoma la amasqué. Sobre mí, y sobre mí, sabiendo la amasqué. Es que obviamente estoy de ti, solando paciente. Solamente estoy de ti, pero sobre mí, yo soy el Espíritu. con tu paz sobre mí estoy de ti ven Señor ven Señor a este evento porque sin ti esto no sirve de nada y ven Señor a los corazones de cada persona que van a dar ahí en esa piscina y de cada uno de ustedes tú que estás viendo en televisión todas las personas que están acá lo que vienen en la madrugada lo que vienen en la mañana lo que vienen en la tarde tanta gente que tiene responsabilidades diferentes tantos pesos pesados muy pesados que cargan sobre sus hombros hoy el Señor te dice quiero ayudarte déjame ayudarte déjame cargar eso por ti te acompaño a caminar te acompaño a cargar y con Él la perseverancia es más fácil la justicia es más fácil la solidaridad es más fácil la responsabilidad es más fácil y con Él que es el amor todo es posible todo es posible ven sobre mí ven sobre mí ven con tu padre ven sobre mí ven sobre mi ven sobre mi Siguiente soy de ti Para este número con el cual nos despedimos Queremos invitar a nuestros grandes amigos Tony Almond que es grande por tamaño y es grande por amigo Un fuerte aplauso a Tony Y al señor, mi hermano, uno de mis hermanos más talentosos debo decir El señor Omar Enríquez, Sociedad Tabú Tony Almond de Toque Profundo Un fuerte aplauso para ellos Que dijeron si a vivir la metanoía Hey Tony mi hermano Que dijeron si a vivir la metanoía aquí embarazada por valores Tony ¿Qué se dice? Tranquilidad Tranquilo Con una pizza que tengo en el estómago Tú no vas a poder nadar con esa pizza Es bueno que yo no sé nadar Los dreads no te dejan nada Omar, ¿cómo está todo? Bien Él tiene pizza, yo tengo hambúrguer ¿Quieren? Hambúrguer ¿Quieren? Yeah ¿Cuánta gente bonita? Mucha gente bonita Sí Mucha gente bonita No nada más aquí afuera Y cuánta gente mojada Mucha gente mojada Vamos Vamos a hacer algo Vamos a subirle el volumen Ahí está Vamos a hacer Ahí Ahí Allá Allá arriba Decibeles altos de volumen espiritual Te alabamos con inspiración neutral Sin distorsión ni efecto virtual Una adoración acústica y natural Dale, Omar Nuestras miradas al cielo Nuestras manos al pecho Y con toda intensidad No tratamos tu gloria Bendecimos tu historia Pues nos diste libertad Aleluya 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 Se oiga como un lenguaje universal Con un ámbito al cielo Con un ámbito al cielo Y con toda intensidad Amamos tu gloria, bendecimos tu gloria Pues nos dice libertad Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Tócame, Señor